Identificadas las computadoras de los profesores, las vamos a comenzar a entregar el próximo lunes. Incluso aquí en Santiago va a haber un acto público de entrega de computadores a los profesores. Ya está elaborado el programa para capacitar a los profesores en competencias tecnológicas y en educación a distancia. Ya estamos trabajando en la preparación de los materiales de las competencias curriculares para los estudiantes. Y estamos procediendo a llevar a cabo una licitación internacional para la adquisición de los equipos para los estudiantes. Como dijimos...